Here we go. Okay, very good. So, we're going to learn what we call simple present. Okay, simple present. ¿Qué es presente simple? Simple present es un tiempo que usamos cuando hablamos de cosas que pasan every day. O sea, todos los días. Every Monday. Todos los lunes. Y cualquier otra palabra que normalmente diga every va a ser cada lunes, cada martes, cada sábado, cada semana. Okay, very good. Y normalmente se usa para routines. Para rutinas, para cosas cotidianas. Okay, ¿vamos bien hasta ahí? Yes. En esto tenemos que tener en cuenta que todos los verbos sean regulares o irregulares. En presente no importa si son regulares o irregulares. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los verbos se van a usar de dos maneras. Puede ser comer, eat y eats. Okay, comer, comer, comer significa lo mismo. Como también puede ser play, jugar y plays. Plays. Jugar. Son verbos que se le agregan la s. Ya después les explico por qué. O también hay verbos que terminan en y griega como study. Que cuando cambian con la s, cambian totalmente. La y griega se reemplaza por una i, e, s. Study, studies. Okay. Very good. ¿Por qué con s y por qué sin s? Porque dependiendo si están en tercera persona o en primera persona, se va a usar con s o sin s. Very good. Cuando hablamos de los subjects como i, como you, como we, como they. Si hablamos de dos personas, Alex and Anna. Si hablamos de varias personas como los doctores, the doctors. ¿Correcto? En estos casos, siempre vamos a usar el verbo sin s. O sea, que si yo quiero decir, yo como diría, I eat. You eat. We eat. The eat. Alex y Anna eat. The doctors eat. Yo como. Usted come. Nosotros comemos. Ellos comen. Alex y Anna comen. Los doctores comen. Y podríamos poner el tiempo al final. Every day. O sea, que yo como. Eat every day. I eat every day. You eat every day. Todos los días. ¿Ok? Ellos comen todos los días. Ok. Very good. Muy bien. Ahí seguimos. Solo traten de escucharme para que en la grabación no queden grabados y entonces no se confundan. ¿Ok? Very good. Ok. Cuando usamos he, que es él, she, que es ella, it, que es eso, o hablamos de una persona como Alex, o hablamos de un doctor como the doctor, eso ya son tercera persona. Cuando hablamos de una tercera persona, entonces el verbo debe de llevar que la S. Entonces ya ahí diríamos, y la voy a poner en mayúscula la S para que no se le olvide. Aquí también la voy a cambiar de S a mayúscula, la play a mayúscula para que la vea bien grande y no se le olvide que debe de llevar la S. ¿Ok? Entonces, si queremos decir él come todos los días, diríamos he eats every day. Solo llevaría la S. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí, porque es una regla. ¿Ok? No hay explicación científica. Simplemente cuando usamos tercera persona, usamos it. ¿Cómo sabemos cuando algo es tercera persona? Pues tú te puedes contar. Si yo digo yo estoy solo, entonces yo sería la primera persona. Si yo digo usted, cuénteme, yo, uno, usted, dos, entonces sería la segunda persona. Cuando es primera o segunda persona, siempre el verbo sin S. Ahora, si decimos él, yo estoy mirando a quién, a Sara. O sea, que yo, uno, Sara, dos, y estamos hablando del que está allá, o sea, uno, dos, tres. Entonces, cuando es tercera persona, los que están por allá, decimos con el verbo con S. Y eats. Very good. Bueno, cuando vamos a formular la pregunta, ya no hacemos como hacíamos que era el cambio nomás. ¿Ok? Sino que vamos a usar auxiliares. Para esto también vamos a tener auxiliares. ¿Ok? Para formular preguntas. ¿Cuáles son los auxiliares para formular preguntas? Entonces, vamos a ponerlos aquí en café. Tendríamos el do para los que no son con S para formular preguntas. ¿Ok? ¿Cómo tendríamos el does para los que son de tercera persona? Para formular preguntas. Cuando queremos hablar en forma negativa, también tenemos lo mismo do que pondríamos don't para hablar negativamente. Y tendríamos doesn't para hablar negativamente. Que significaría do not. ¿Ok? Y aquí significaría does not. ¿Ok? Si ven que hay bastante información, por eso el video para que lo vuelvan a repasar. Igualmente, esto se va a ver en varias clases. No solo hoy. ¿Ok? Se va a ver casi en todo el tercer nivel. Muy bien. Entonces, me explico. Yo quiero formular la pregunta de yo como todos los días, como está en el grupo. Aquí voy a poner una raya para dividir los dos grupos. Para que siempre entiendan que son dos grupos. Totalmente apartes. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Muy bien. Entonces, cuando en el primer grupo vamos a formular una pregunta, ¿cuál vamos a usar para ese grupo? Vamos a usar tú. Entonces, vamos a hacer algo muy especial. Ya como explicamos esto y lo entendieron, entonces vamos a separarlo. Entonces, vamos a coger el dos de acá, lo vamos a borrar y vamos a dejar esto todo acá en este grupo. Y vamos a poner este acá en este grupo. ¿Correcto? ¿Sí vamos bien o vamos mal? Bien. Ok. Very good. Entonces, vamos a poner este acá en este grupo para que queden igualmente divididos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando vamos a formular la pregunta, yo como todos los días. Vamos a hablar de usted, que es la más común. Usted come todos los días. Entonces, ¿qué necesitaríamos para formular esa pregunta? Necesitamos un auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? ¿Sara es un auxiliar de enfermería? Sí. O sea, que usted ayuda al médico. Entonces, do va a ayudar a formular una pregunta. Entonces, si vamos así. Usted come, entonces yo pondría do. ¿Correcto? Que sería la pregunta. Y sería do you eat? Do you eat? Every day. Every day. Usted come todos los días. Entonces, responderíamos afirmativamente, responderíamos nuevamente con la misma. Yes, I eat every day. ¿Correcto? Y si fuera negativa, ¿cómo diríamos si fuera negativa? No, I don't eat. No, I don't. Exacto. Por lógica, diríamos no. I don't. Don't eat. Every day. No, I don't eat every day. Ahí es muy sencillo porque simplemente formula la pregunta con do y responde cómo es todo. ¿Queda claro hasta ahí? Muy bien. Una pregunta normal de qué haces tú todos los días se haría de esta manera. What do you eat every day? O sea, que qué. Ay, Joy. What do you eat every day? Rice. ¿Qué comes tú todos los días? I eat rice every day. Todos los días. Ok. ¿Qué comes tú todos los días? Ok, no. Ok. ¿Qué comes tú todos los días? Por decir. Ok. Eso es normal porque solo usamos el do y nada cambia. Solo con el do se formula la pregunta. Con el don se niega. Ok. Ahora vamos al otro grupo. En el otro grupo vamos a ver lo siguiente. Entonces, lo mismo. Para formular la pregunta, ¿en este grupo cuál usamos? Dos. Ok. Utilizaríamos das. ¿Cómo está ahí en el grupo? Das. Correcto. Que lleva una S. Siempre lleva la S. Ok. Very good. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Sería das, he, y después pondríamos el verbo. Is. Every day. Pero aquí hay que tener algo en cuento. Aquí sí hay una regla. Ok. Aquí sí hay una regla. ¿Quién se sabe la regla? La regla es que como aquí ya estoy usando das y existe una S que está demostrando tercera persona, entonces ya no tengo que ponerla aquí. Aquí no va S. Aquí no va S. El verbo queda normal. Entonces, la pregunta sería... Cuando se preguntan. La pregunta sería, does he eat every day? ¿Quedó claro esa parte, Sara? Yes. ¿Por qué no le ponemos S al verbo? Porque ya lo tiene allí. Ok, Sara. ¿Por qué no le ponemos la S al verbo? Ya está aquí. Ok. Nuevamente, Sara. ¿Por qué no le ponemos la S al verbo? Porque ya está ahí. En el auxiliar. ¿En dónde? Auxiliar. Ok. En el auxiliar. Muy bien. Entonces, decimos, él come todos los días. Entonces, si respondemos que sí come todos los días, entonces, ¿cómo responderíamos? De la misma manera que ya aprendimos. Entonces, diríamos, yes. He eat. ¿Llevaría S o no llevaría S? Sí, sí, sí. Obvio, lleva S porque ya no está el auxiliar. Entonces, yes. Yes, he eats. Every day. O sea, que sí, él come todos los días. Ok. Very good. Yes, he eats. Y si fuera negativo, ¿cuál es el auxiliar que vamos a usar para negativo? No, he doesn't. He doesn't. No, he doesn't. ¿Ok? Every day. Y Sara, Sara, el verbo, Sara, el verbo llevaría S o no llevaría S? No. ¿Por qué no lleva S? Porque ya lo tienen doesn't. El auxiliar. Porque ya está el auxiliar. Entonces, no, he doesn't eat every day. Very good. Y una pregunta cotidiana, como ¿qué comes todos los días? Sería, what does, what does qué? What does he eat every day? ¿Qué come él todos los días? Y una pregunta más cotidiana todavía, ¿qué hace él todos los días? Entonces, sería, what does he do every day? Ahora, muchos se confunden con esta pregunta, pero aquí hay que recordar que aquí das no es el verbo hacer. Aquí das es el qué? El auxiliar. Y en este caso aquí sí es el verbo hacer. ¿Ok? ¿Y por qué no lleva aquí la S, Sara? Porque ya lo tiene el auxiliar. Muy bien. Y lo mismo para el otro lado, el otro grupo, una pregunta normal cotidiana, ¿qué haces tú todos los días? One, two, you, two, three, eight. ¿Por qué lleva el primer do? Auxiliar. Porque es el auxiliar, para formular la pregunta. Y el segundo do, ¿qué significaría? Hacer. ¿Qué haces tú todos los días? Ok. Eso es lo que vemos en presente simple. Simple. Ok. So, it's clear as glass. ¿Queda claro o no queda claro? Ok. Very good. Igualmente, ahora lo vamos a copiar a puño y letra y van preguntando si queda alguna duda. No solo vamos a copiar así y ya, no. Vamos copiando y entendiendo. ¿Ok? Entonces, regálenme un segundo dentro aquí al grupo que ya se me perdió. ¿Dónde está el grupo? Ok. Voy a tomar una screenshot. Ok. Una screenshot y ya les envío otro link nuevamente, porque si no, entonces se alarga la explicación y no entra al WhatsApp. Entonces, pendientes.